y eso que aún no llegan los buenos días de venta pero parece que comienza un serio descontrol en los puestos ambulantes con venta de artículos navideños poco a poco quieren invadir las calles y si no son suficientes las banquetas porque no el arroyo vehicular por lo que debe de existir un estricto control antes de que todos hagan lo que quieran vaya hoy el gallo despertó muy navideño para los empleados municipales eso después de 10 días de diciembre pues apenas hoy iniciaron con la colocación de arreglos navideños en la plaza principal ni era algo tan especial son las clásicas lucecitas y figuras de campanitas al menos estarán ahí por dos semanas esperemos que no se les olvide tomar vacaciones también aguas cuidado con la carretera libre a cerritos pues siguen reportando en ese lugar robos a motociclistas y automovilistas el modo de operaciones que se atraviesan y usted se para porque se para pues no desea atropellarlos contrario a eso sugieren que no se detenga aunque se lleve al cristiano total nadie lo trae ahí protéjase bien qué buen uso a este tipo de botes le da un vecino de la calle leona vicario en ciudad fernández lo malo es que el árbol crece y crece y esperemos que las raíces sigan soportando el peso vaya que el mexicano tiene ingenio imagínese esta idea para quienes no tienen patio o viven en un segundo piso paren de sufrir y contrario al anterior el precio de crear ciudades en sitios que son para la naturaleza para las plantas y los árboles es la deforestación allá por el rumbo de la calle mina en la construcción de un nuevo fraccionamiento le dan parejo a la tala de mezquites que ninguno se puede salvar si seguimos en ese criterio el municipio se quedará muy pelón